Muy buenas a todos, gente como está ahí. Bienvenidos a Max 23, al segundo capítulo de esta historia que no se ha dado problemas y se ve que a ver si ahora me deja grabar bien. Espero que se esté viendo bien. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, antes de ya que están hablando en inglés, teniendo sus películas, también quería decir que iba a cancelar esta serie porque no me dejaba... ...no me guardaba el punto de control, así que vamos a intentarlo de nuevo. Estamos en el capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Buenos luckos! ¡Buenos偽ios! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío, mata, carta! ¡Bueno,isa, carioca! ¡Paleoabrada! ¡Aquí esta vista aquí! Es un lugar realmente tranquilo para estar viviendo, ¿sabes? Hacer un poco de negocio, tener un divertido. Me necesito, también. Estoy trabajando demasiado duro. Como una mierda durante Fliciwiki, como decía mi compañero. ¿Te gustó eso, Max? Es bastante divertido. Me gusta mucho este tipo de juegos, que tienen mucha cinemática. Pero bueno... Marcelo. Creo que podría tener una inversión interesante para tu hermano. Vamos a llamarlo, homie. No lo he visto. La semana pasada fue Fliciwiki. Dios mío. Egypto es tan hermosa. ¿Sabes Anastasia? Oh, sí, lo sé Anastasia. ¡Gracias! 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 ¡ Inside! ¡ Subtitulado por Jnkoil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué idea aquí! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. I think I love a wrong woman. Excuse me. Fabio! Fabio! My nigga, how are you? Thank God he has left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. I don't even know what the hell is. But you don't know what the hell is. You don't know what the hell is. Ok, hombre, yo he estado ahí. Tranquilo. Vamos. Bumpa, hombre. Bumpa. Ahora no me ve. Voy a poner un momento a cargar el mando, porque no sé, no me ha cargado. Me he puesto a cargar y no me ha cargado, así que perdonad. Por favor, venga. Todo. ¿Es el que está ahí? Estaba, ¿no? La puerta estaba cerrada, no necesitaba mi portuguesa para empezar a probar lo que estaba pasando. La gente que hizo el ruido era el boss. Estaba enviando a los que me cortó de la otra parte. Y, por supuesto, unos segundos después, tengo confianza en el baile. Ni que gana, no? Mين! Adiós! Tiene otro camino por el capítulo de laきます perspectiva del viet すadio. Los ricos me gustan un saludo privado. ¡Aaah! ¡Muera! 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 ¡No me recarga, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Voy suma duras también! ¡Muera! Gabino Salpado de los jugos a los guardados de Aparo. ¡Samaru, Gabino! Los jugadores, como fue? ¡Mueros, amigos! ¡Muy bien! ¡Cueux chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Cole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Sé bien! ¡Para esta puerta debajo de mi. ¡No! ¡Muy bien! Son of a bitch. Son of a bitch! Sen of a bitch! Seek the lie... Son of a bitch! 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 Ask your god! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Perdóname por la tontería No, vamos, vamos Niña exacto sabía como se acentuó Es posiblemente ese problema Pero al menos estaba en la�ada correcta dirección No, no, señor por favor ¿Como un american? Claro Sí, soy del norte de Nueva錄enta, à del país de Bismarck De Anderstetling Este es algún lugar, ¿eh? Ellos me dijo que era un poco fresco, pero no esperaba que las cosas sea bastante así No No, veis, he visto cosas, yo era un policía por 25 años He visto hombres que se han ido por combines, he visto maravillosos que han tomado sus hijas Pero en una pelea de arma en un disco ¿Eres un policía con líderes? Oh, qué vida esa fue Y me dio el dinero para crecer una familia Tengo una chica en la escuela de Wisconsin Y un chico que está jugando fútbol de Minnesota ¿Quieres ver su imagen? No, no, eso es bien, suena bien Escucha, siga en aquí ¿Quieres una foto, díctor? Lo que dice que estoy jubilado Bajero, no habrá la puerta a nadie La tela de Fabiana Madre mía, madre mía Está moviendo loco con las pistas Continuamos Quiero ver una ... Quiero, Maybe about it ¿Vale? ¿De acuerdo? Estaba en casa Estaba en casa Estaba en casa Estaba trabajando a saber como amigos de los fueron deslados de la pequeña semana Estaba en casa Estaba en casa Estaba a ver problemas con los Broncos Estaban de vuelta para completar la febrera Resumiendo es tiempo de empezar a hacer lo de ella ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! Reintentar, no pasa nada Vamos a volver a intentar Vamos a volver aquí Se vuelve a levantar, se vuelve a matar Ahí, señor Matrix No te levantes, eh No te levantes que... Te voy a abrir Mira ¡Está ahí! ¡Cala boca, su apu! ¡Focus! I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight I knew this was going to be a bad idea but in the continued absence I decided to go with it I thought he was going to shoot What a view I guess my time in Sao Paulo I thought he was going to be a bad idea I thought he was going to be a bad idea At least I was getting shot at but I had been a class of psychopath These guys weren't messing around This place was like Baghdad with G-strings A couple more seconds and I had given some poor street cleaner a crappy start to his day Now Now I had a ride to catch Oh Yeah That's all I said Come on Come on Jesus Max I can't leave you alone for five minutes What the hell happened in there? They jumped us Same guys from the party I think They grabbed the girls and Marcelo but he's here now Yeah, don't worry about me, homie I'm just the guy paying you lots of money to protect you Yeah, before you're drinking? Bet your ass I was You should try staying in there for five minutes sober Oh 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 There they are Come on Come on Come on Come on Come on Quick Get after them Are you crazy? Forget this Leaver We're actually going to do something Come on Get rifle back there That's a lot of shit Damn I don't have a look at them 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 Okay Okay She's making her run for her Hey, hold on I need to get them out, right? Move! You're gonna lose her! Hold on, real I know I don't have a look at them I can't see any other things No, I can't see anything No, I can't see any other things Can't see anything Mak they're out, I can't see any other things They're not saying anything They're dead I'm not saying anything I can't see anything To hide them the king of the king ¡Uff! ¡Por los callos! ¡Continamos! ¡Continamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se preocupe! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¿Por qué es Everson que no está pagando por proteger? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí Iverson! ¿Cómo es esto? ¡Esténينis! ¡Yout! ¡Para, mira! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No! Vale, espera. Májate, májate. Ahí viene la otra. Hay que cubrirla. Este no se ha dado. Entra allá, por favor. ¡Mira, mira! Esto sigue siendo un buen tirador, chaval. ¡Vaya! ¡Vaya hacia allá! Aqt! ¡Hasta ir! ¡Májate! 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 No hay otro No 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 Oh Oh There was a goddamn army of these goons. Clearly somebody wanted these girls bad O quizás solo asumieron que el equipo de seguridad de Bronco consistía de más de un joven americano y un joven braziliano que nunca era, que debería haber pagado más atención en la escuela de voces. De todas formas, necesitaba encontrar Giovanna antes de que ellos hicieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en todo! ¡Esta es la parte que más me cuesta, chavales! ¡Esta parte es la que más me cuesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡ hoş toquen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no hay para mirar los cadáveres ni nada y lo vamos a bajar mal y 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 el capítulo 2 pensaba que que iba a durar mucho más porque con las cinemáticas y todo rollo pero aquí acaba así que lo vamos a dejar por aquí si os ha gustado y seguís apoyando aunque hay poca gente seguimos subiendo los juegos que tengo pocos pero me gusta tenerlo de recuerdo por lo menos ya que se está acabando playstation 3 y y me voy a comprar la 4 quiero subir los juegos que que tengo al canal así que nos vemos espero que deis like si comentáis agradecen muchísimo de verdad eh y nos vemos en el próximo capítulo de Max Payne o de cualquier otro juego hasta la próxima chao